¿Cuál es el gol de los futbolísticos? Y nada, no jugamos bien, eso es lo más preocupante y bueno, no tuvimos situaciones, insinuamos los primeros 15 o 20 minutos del primer tiempo, insinuaciones. Eso es lo que preocupa también porque el argentino estaba acostumbrado a generar situaciones en el global del partido, fueron escasas. Exacto, y con pocas ideas, bueno, pero nada, simplemente después sufrimos la expulsión y ahí ya se hace más cuesta arriba todavía. Ahí campaña encontró más espacio, entró Radice por la banda. Encontró más espacio, teníamos a Luciano, teníamos que llenar la mitad de la cancha, lo pusimos a Lobato, lo sacamos a Mirko, ya es como que resignado un poco, pero bueno, la diferencia era de un gol y mientras estamos a un gol la idea era sostenerlo ahí para ver si teníamos alguna chance. Y bueno, después del último 10 minutos, después del segundo, nos desdibujamos. Muchas ausencias, no es justificativo de nada, pero el equipo tuvo un montón de bajas después de la final. Sí, hablamos en la semana, los chicos habían hecho un esfuerzo, venían algunos al límite jugando y haciéndole esfuerzo para jugar esos partidos y ya de previa charla, de común acuerdo, habíamos decidido que bueno, terminábamos como terminábamos de recuperarlos a todos y bueno, estamos en ese proceso. Bueno, ursía con, hay una, me decías que no es desgarro. No, no, tiene una pequeña fibrosis ahí en el gemelo, se va a tener que ir adaptando y acostumbrando el dolor y bueno, empezar a tirarlo de a poco e incrementando los minutos de a poco hasta que bueno, pueda solucionar ese problema. Y el coco Figueroa, ¿una fisura en el dedo del pie? Figueroa tiene una fisurita en la planta abajo del dedo gordo, así que bueno, estamos ahí, también le va a demandar 15 días más aproximadamente y bueno, Gonzalo Yola que venía con la rodilla, se hizo la resonancia el viernes y bueno, estamos esperando el resultado para ver el diagnóstico que le dan. Bueno, esperando por el pase de Núñez, viene de Europa, va a haber que esperarlo. Así es, calculo que no es para este domingo que viene no, pero para el otro ya podemos contar si aceleramos los trámites, así que bueno, a poquito ir reacomodando y rearmando y asimilar esta derrota que no es en casa, que no es fácil, pero bueno, hay que poner el pecho a las balas y continuar. Y la confianza del equipo, porque hoy en la falta de confianza hasta por momentos se vio que no miraban el arco a algunos jugadores, esto de ante las malas probar en algunas situaciones, patear al arco. Esto es más fácil de contagiar, va por contagio, digo yo, nos empezamos a contagiar de los errores, de los desaciertos y bueno, y eso hizo un bache en el equipo de la cabeza importante, pero bueno, ya está, a dar vuelta la página y a pensar ahora en América que va a ser seguramente un rival difícil allá en Cañá. No es una semana fácil, hay que rearmar, hay muchas piezas afuera, vas a tener que ver cómo rearmás un equipo con muchas bajas. Es así, pero bueno, es lo que apostamos, apostamos a este grupo, estamos convencidos de que este grupo lo tiene que sacar adelante porque demostraron que están a la altura, hemos llegado a la final y nada, sí va a ser una semana muy difícil, pero bueno, hay que trabajar, apostamos al trabajo, hay que trabajar y darle para adelante. Gracias. Gracias.